Pues bien, vamos a hablar de esta nueva cepa que tiene en alerta al mundo y para eso nos vamos a conectar con el doctor Carlos del Río. Él es profesor de medicina de la Universidad de Emory e investigador del estudio de Moderna. Doctor del Río, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. La verdad que todos estamos un poquito preocupados, doctor del Río, con esta nueva cepa muchísimo más contagiosa. ¿Cuándo vamos a saber si la vacuna de Moderna, por ejemplo, que ese es tu laboratorio, es resistente a esta nueva cepa? No, no lo es. Esta es una variante de este virus y la vacuna tiene una acción mucho más amplia que contra una sola variante. No creo que haya ningún problema ni con la vacuna de Moderna ni con la de Pfizer. Otra vez, también quiero recordar que los virus mutan todo el tiempo. Esto es algo esperado. Y tenemos que preocuparnos menos de la mutación y más de la enorme cantidad de gente que está siendo infectada por este virus. En Estados Unidos ahorita tenemos una epidemia donde están infectando más de 200 mil nuevas personas por día y están falleciendo cerca de 3 mil. Preocupémonos del importante, no de lo que está pasando en Inglaterra. Y precisamente de lo importante, doctor del Río, hemos visto ya que el doctor Anthony Fauci se ha puesto hoy precisamente la vacuna de su laboratorio, de laboratorio para el que usted trabaja, de Moderna. ¿Qué mensaje envía? Yo no trabajo para Moderna. Yo trabajo para la Universidad de Emory. Fue uno de los investigadores del estudio de Moderna. Podríamos decir entonces de la que usted colabora, no forma parte de la plantilla de Moderna, pero de la que usted colabora. ¿Qué mensaje envía esto a la población? Bueno, es muy importante que líderes como él se pongan su vacuna, pero le repito, no hay ninguna diferencia entre las dos vacunas en cuanto a su eficacia. De hecho, mi empleador en la Universidad de Emory me ofreció la vacuna de Pfizer y yo el sábado pasado me puse la vacuna de Pfizer. Perfecto. Y doctor del Río, si me gustaría saber si esta nueva cepa ya está aquí, ¿cómo podemos protegernos? Haciendo lo mismo que hemos hecho todo el tiempo, recomendándole a la gente usar cubrebocas, la sana distancia, no acudir a centros donde hay mucha gente, donde está encerrado, falta de circulación del aire, lavarse las manos. Las reglas que le hemos dicho a la gente todo el tiempo, si seguimos esas, vamos a evitar contagiarnos. Ahora, doctor del Río, la pregunta del millón. Yo siempre te hago esta pregunta intentando saber a ver si esto ya ha avanzado y ustedes tienen algo más de información, porque es una pregunta que la gente se está haciendo. ¿Sabemos ya si nos ponemos la vacuna de Moderna, durante cuánto tiempo vamos a estar inmunizado del COVID? Bueno, no sabemos, pero lo que sabemos es que cuando hemos visto personas seis meses después de recibir la vacuna, ya son las personas que recibieron la vacuna en la fase 1, siguen teniendo anticuerpos protectores. Entonces pensamos que la inmunidad va a durar un tiempo, va a durar un buen tiempo.